Parashah Ba'era, lo cual significa, y me aparecí. Comprende desde Shemot capítulo 6, versículo 2, a capítulo 9, versículo 35. Capítulo 6 Y habló Elohim a Moshe, y le dijo, Yo soy el Eterno. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim Omnipotente. Pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, para darles la tierra de Kenan, la tierra de sus peregrinajes, en la cual habitaron. Y también yo escuché el gemido de los hijos de Israel, a quienes los misrín los esclavizan. Y he recordado mi pacto. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, Yo soy el Eterno. Y os sacaré de debajo de las cargas de misraín. Y os libraré del trabajo de ellos. Y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré para mí por pueblo, y seré por Elohim. Y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, quien os saca de debajo de las cargas de misraín. Y os llevaré a la tierra para la cual alcé mi mano, para entregarla a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré por heredad. Yo soy el Eterno. Y habló Moshe así a los hijos de Israel. Pero no escucharon a Moshe a causa de la falta de aliento y el duro trabajo. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, Ve, habla a Paró, rey de Misraín, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Y habló Moshe delante del Eterno diciendo, He aquí, los hijos de Israel no me escucharon. ¿Cómo entonces me escuchará Paró, siendo yo obstruido de labios? Y habló el Eterno a Moshe y a Arón y les encomendó acerca de los hijos de Israel y acerca de Paró, rey de Misraín, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Misraín. Estos son los cabezas de las casas paternas, hijos de Reubén, primogénito de Israel, Janoj, Falú, Esrón y Jarmí. Estas son las familias de Reubén, hijos de Shimón, Yemuel, Yamin, Oad, Yajín, Sohar y Shaul, hijo de la Kenaní. Estas son las familias de Shimón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerechón, Keat y Merarí. Y los años de vida de Leví fueron ciento treinta y siete años. Los hijos de Gerechón, Libní y Shimí, por sus familias. Y los hijos de Keat, Anram, Isar, Hebrón, Yusiel, y los años de vida de Keat fueron ciento treinta y tres años. Hijos de Merarí, Majlí y Mushí. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y tomó Amram, a Yohebet, su tía por mujer, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de vida de Anram fueron ciento treinta y siete años. Hijos de Isar, Coraj, Nefej, y Sikri. Hijos de Uciel, Mishael, El-Zafán, y Sitri. Y tomó Aarón, a Lichevá, hija de Aminadab, hermana de Nachshon, por mujer. Y ella dio a luz a Nadab, a Biú, El-Azar, e Itamar. Hijos de Coraj, Asir, El-Caná, y Abiasaf. Estas son las familias de los Corajitos. Y El-Azar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Putiel, la cual dio a luz a Pinejas. Y éstos son las cabezas de los padres de los levitas por sus familias. Este es Aarón y Moshe, a quienes dijo el Eterno, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Misraín por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Paró, rey de Misraín, para sacar a los hijos de Israel de Misraín. Este es Moshe y Aarón. Y sucedió, el día que el Eterno habló a Moshe en la tierra de Misraín, que habló el Eterno a Moshe diciendo, Yo soy el Eterno. Día paró, rey de Misraín, todo lo que yo te hablo. Y habló Moshe delante del Eterno. He aquí que yo soy obstruido de labios. ¿Cómo entonces me escuchará Paró? Capítulo 7 Y dijo el Eterno a Moshe, Mira, te he puesto como autoridad para Paró, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te ordenaré, y Aarón tu hermano hablará a Paró, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Y yo endureceré el corazón de Paró, e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Misraín. Y no os escuchará Paró, y pondré mi mano sobre Misraín. Y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Misraín, con grandes juicios. Y sabrán los Misrín que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre Misraín, y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como les ordenó el Eterno, así lo hicieron. Y era Moshe de edad de ochenta años, y Aarón de edad de ochenta y tres años, cuando hablaron a Paró. Y habló el Eterno a Moshe y a Aarón, diciendo, cuando os hable Paró, diciendo, haced un prodigio, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Paró, y se convierta en cocodrilo. Y vinieron Moshe y Aarón a Paró, le hicieron así como ordenó el Eterno. Y arrojó a Aarón su vara ante Paró y de sus siervos, y se convirtió en cocodrilo. Y llamó también Paró a los sabios y hechiceros e hicieron también ellos los hechiceros de Misraín con sus encantamientos. Cada uno arrojó su vara que se convirtieron en cocodrilos, pero la vara de Aarón engulló las varas de ellos. Y se endureció el corazón de Paró y no los escuchó como habló el Eterno. Y dijo el Eterno a Moshe, el corazón de Paró es pesado y se niega a enviar fuera al pueblo. Ve a Paró por la mañana y aquí que él sale a las aguas. Párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y le dirás el Eterno Elohim de los Hebreos me ha enviado a ti para decir envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así dijo el Eterno por esto conocerás que yo soy el Eterno. He aquí que golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el río y se convertirán en sangre. Y los peces que están en el río morirán y hererá el río y los misrín se fatigarán para poder beber el agua del río. Y dijo el Eterno Moshe di a Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Misraín sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas y se convertirán en sangre y habrá sangre en toda la tierra de Misraín y en la madera y en la piedra. Le hicieron así Moshe y Aarón como lo ordenó el Eterno. Y Aarón levantó su vara y golpeó las aguas que había en el río en ojos de paró y en ojos de sus siervos y todas las aguas que había en el río se transformaron en sangre y los peces que había en el río murieron y se corrompió el río y los Misrín no pudieron beber el agua del río y hubo sangre en toda la tierra de Misraín e hicieron así los hechiceros de Misraín con sus encantamientos y se endureció el corazón de paró y no los escuchó como dijo el Eterno. Y paró se volvió y vino a su casa y tampoco prestó atención a esto y en todo Misraín cavaron pozos alrededor del río para beber porque no podían beber de las aguas del río y se cumplieron siete días después que el Eterno abatió el río y dijo el Eterno a Moshe ve a paró y dile así dijo el Eterno envía fuera a mi pueblo para que me sirva pero si te niegas a enviarlo fuera de aquí yo abatiré todas tus fronteras con ranas y el río criará ranas y subirán y entrarán en tu casa en tu aposento y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y de tu pueblo en tus hornos y en tus artesas y sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos subirán las ranas capítulo 8 irijo el Eterno a Moshe di a Arón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos sobre las acequias y sobre los estanques y haz que suban las ranas sobre la tierra de Misraín y extendió Arón su mano sobre las aguas de Misraín y subieron ranas y cubrieron la tierra de Misraín y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Misraín y llamó Paró a Moshe y a Arón y les dijo implorad al Eterno para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y enviaré fuera al pueblo para que haga ofrendas al Eterno y dijo Moshe a Faró vanagloriate sobre mí para cuándo e imploraré por ti por tus siervos y por tu pueblo para exterminar las ranas de ti y de tus casas solo quedarán en el río y dijo para mañana y dijo Moshe sea como tu palabra para que sepas que no hay como el Eterno nuestro Elohim y seguirán las ranas de ti y de tus casas de tus siervos y de tu pueblo solo quedarán en el río y salieron Moshe y a Arón de la presencia de Paró y clamó Moshe al Eterno acerca de las ranas que había puesto en Faró e hizo el Eterno conforme a la palabra de Moshe y murieron las ranas de las casas de los patios y de los campos y las apilaron en montones y hedió la tierra pero vio Paró que había un respiro endureció su corazón y no los escuchó como dijo el Eterno y dijo el Eterno a Moshe di a Arón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra y se convertirá en piojos en toda la tierra de Misraín y lo hicieron así y Arón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos tanto en el hombre como en la bestia todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Misraín e hicieron así los hechiceros con sus encantamientos para sacar los piojos pero no pudieron y estuvo el piojo en el hombre y en la bestia y dijeron los hechiceros a Paró dedo de Elohim es este pero se fortaleció el corazón de Paró y no los escuchó como dijo el Eterno y dijo el Eterno a Moshe madruga por la mañana y párate delante de Paró de aquí que sale a las aguas y dile así dice el Eterno envía fuera a mi pueblo para que me sirva porque si no envías fuera a mi pueblo que aquí yo enviaré contra ti sobre tus siervos sobre tu pueblo sobre tus casas una mezcla de fieras y se llenarán las casas de los Misrín con la mezcla de fieras y también la tierra sobre la que están y separaré en aquel día la tierra de Goshen en la que está mi pueblo para que no haya allí la mezcla de fieras para que sepas que yo soy el Eterno en medio de la tierra y haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo para mañana será esta señal e hizo el Eterno así y vino una gran mezcla de fieras a la casa de Faró a la casa de sus siervos y en toda la tierra de Misrín y fue dañada la tierra a causa de la mezcla de fieras y llamó Paró a Moshe y a Arón y les dijo id a sed ofrenda vuestro Elohim en la tierra y dijo Moshe no es correcto hacer así porque ofreceríamos la abominación de Misraín a el Eterno nuestro Elohim he aquí si ofrecemos la abominación de Misraín a ojos de ellos no nos apedrearía camino de tres días iremos por el desierto y haremos ofrenda al Eterno nuestro Elohim según nos diga y dijo Paró yo os enviaré para que hagáis ofrendas a el Eterno vuestro Elohim en el desierto solo que no vayáis lejos implorad por mí y dijo Moshe de aquí que yo salgo de tu presencia e imploraré a el Eterno y se irá la mezcla de fieras de Paró de sus siervos y de su pueblo mañana solo que no vuelva a burlarse Paró no enviando fuera al pueblo para hacer ofrenda a el Eterno y salió Moshe de la presencia de Paró e imploró al Eterno e hizo al Eterno conforme a la palabra de Moshe y quitó la mezcla de fieras de Paró de sus siervos y de su pueblo no quedó ni una y endureció Paró el corazón también en esta ocasión y no envió fuera al pueblo capítulo 9 y dijo el Eterno a Moshe ve a Paró y háblale así dice el Eterno Elohim de los hebreos envía fuera a mi pueblo para que me sirva porque si te niegas a enviarlo fuera y lo retienes aún he aquí que la mano del Eterno estará sobre tu ganado que está en el campo en los caballos en los asnos en los camellos en el rebaño y en las reces con una plaga muy grave y separará el Eterno el ganado de Israel del ganado de Misraín y no morirá de todo lo de los hijos de Israel cosa alguna y el Eterno fijó un plazo diciendo mañana hará el Eterno esta cosa en la tierra e hizo el Eterno esta palabra al día siguiente y murió todo el ganado de Misraín pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno y envió Paró a ver y aquí que no murió ni uno solo del ganado de los hijos de Israel pero se endureció el corazón de Paró y no envió fuera al pueblo y dijo el Eterno a Moshe y a Aarón tomad puñados de hollín de horno y que Moshe lo arroje hacia los cielos a ojos de Faró y será polvo sobre toda la tierra de Misraín y se convertirá en úlceras que brotan en ampollas en el hombre y en la bestia en toda la tierra de Misraín y tomaron hollín de horno y se pararon ante Faró y lo arrojó Moshe hacia el cielo y fue úlceras y ampollas haciendo erupción en el hombre y en la bestia y no pudieron los hechiceros pararse delante de Moshe a causa de las úlceras porque estaban las úlceras en los hechiceros y en todo Misraín y fortaleció el eterno el corazón de Faró y no los escuchó como dijo el eterno a Moshe y dijo el eterno a Moshe madruga por la mañana y párate delante de Faró y dile así dice el eterno el hoín de los hebreos envía fuera a mi pueblo para que me sirva porque esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que sepas que no hay como yo en toda la tierra pues ahora ya hubiera enviado mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con la peste y hubieras perecido de la tierra pero por esto te he mantenido para mostrarte mi poder y para que sea relatado mi nombre en toda la tierra todavía retienes a mi pueblo para no enviarlo fuera y aquí que mañana a esta hora yo haré llover un granizo muy pesado tal como no ha habido en mis reyes desde el día que se fundó hasta ahora y ahora envía a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo todo hombre o bestia que se halle en el campo y no sea recogido en casa el granizo caerá sobre ellos y morirá el que temió la palabra de el eterno de entre los siervos te paró hizo huir sus siervos y su ganado a las casas pero el que no puso atención a la palabra de el eterno dejó a sus criados y a su ganado en el campo y dijo el eterno a Moshe extiende tu mano hacia los cielos y habrá granizo en toda la tierra de mis reyes sobre el hombre y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en la tierra de mis reyes y extendió Moshe su vara hacia los cielos y el eterno envió truenos y granizo y descendió fuego sobre la tierra y el eterno hizo llover granizo sobre la tierra de mis reyes y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo muy pesado tal como no hubo en toda la tierra de mis reyes desde que se convirtió en nación y dañó el granizo en toda la tierra de mis reyes todo lo que estaba en el campo desde el hombre hasta la bestia el granizo dañó toda la hierba del campo y quebró todo árbol del campo solo en la tierra de Goshen donde estaban los hijos de Israel no hubo granizo y envió paró a llamar a Moshe y a Arón y les dijo he pecado esta vez el eterno es justo y yo y mi pueblo somos los malvados implorad al eterno que baste ya de truenos de loín y de granizo y os enviaré fuera y no permaneceréis más aquí y le dijo Moshe cuando salga de la ciudad extenderé mis palmas a el eterno y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de el eterno es la tierra pero tú y tus siervos sé que todavía no teméis frente al eterno Elohim el lino y la cebada fueron dañados porque la cebada estaba en espiga y el lino en tallo pero el trigo y el centeno no fueron dañados porque eran tardíos y salió Moshe de donde paró de la ciudad y extendió sus palmas al eterno y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó a tierra y vio paró que cesó la lluvia y el granizo y los truenos y siguió pecando y endureció su corazón él y sus siervos y se fortaleció el corazón de paró y no envió fuera a los hijos de Israel como habló el eterno por medio de Moshe y no envió Gracias por ver el video